Espero que salga todo bien, allá estaba todo en orden, estaba todo tranquilo, así que bueno, afortunadamente me parece que en Salta se está votando con tranquilidad, más allá de alguna mes en donde empieza un poquito más tarde que otra, pero está todo bien. Gobernador, ¿cómo fue la campaña? Usted estuvo recorriendo mucho toda la provincia, ¿cómo la vio la campaña? Yo lo que he visto es que claramente los salteños están, igual que en toda la Argentina, evaluando cuál es la marcha del gobierno nacional, y por otro lado a nivel local y a nivel municipal, obviamente se expresa respecto de lo que está habiendo en cada municipio y en la provincia, me parece que es una elección muy particular, en donde por un lado la sociedad argentina está evaluando en alguna medida este gobierno, lo está comparando con otras experiencias, y a nivel provincial y municipal naturalmente hará lo propio. Pero la vio agresiva la campaña, vio mucha agresión entre los candidatos, hacia usted... Yo acá no, lo de siempre, pero nada muy extremo. ¿Esto cambia, o los resultados de hoy cambian algo camino al 2019? Digamos, lo primero que cambian es la composición del Congreso, de la Cámara de Diputados, de la Nación, de la Cámara de Senadores, y acá en la provincia del Senado, la Cámara de Diputados, el Consejo Deliberante. Nosotros tenemos una responsabilidad de gobierno, yo tengo que gobernar dos años en la provincia, y bueno, obviamente de acuerdo a cómo esté compuesta la legislatura provincial, podremos gobernar de una manera o de otra, y a nivel nacional le pasará lo mismo al presidente.